Amigos, con más información, el nadador Iván Enderica ya planifica lo que será la temporada 2015. La mirada desde ahora está puesta en lo que será los Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas. En la natación, Iván Enderica se prepara ya para la próxima temporada y se concentra en las competencias internacionales, cuando le falta menos para participar de eventos oficiales. Iniciaré el año con las Copa Mundo, estoy analizando la Copa Mundo de Cancún y más que todo se vienen Juegos Panamericanos, esperando que pueda participar en los Juegos. No estaré participando en el clasificatorio, pero bueno, trataré de manejar alguna gestión porque en verdad tengo, anhelo también una medalla panamericana. Su máximo sueño está nuevamente poder participar de Juegos Olímpicos, esta vez en Brasil 2016. Ahora ver a otros competidores que están ganando, la verdad sí me da un poco de envidia, como se dice, la envidia sana. Pero más que todo estar consciente en el momento en el que estoy pasando y bueno, más que todo esperar al futuro, poder seguir con eso y lograr quizás el doble. Ahora, ¿todo esto puede servir para ser mucho mejor adelante? Sí, en verdad me ha dado muchas experiencias. Lo que estoy contento es que estaré participando en los clasificatorios de los Juegos Olímpicos. Los entrenamientos se intensifican en la piscina olímpica del Batán. Hugo Mogrovejo, Más Deportes. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.